Música Mi nombre es Vicky Fernández, mi hijo se llama Andrés Samuel Fernández, tengo tres meses y me dio hospitalización aquí en J.D. Melo Río. Llevando ese cambio de catete, el primero agarro la trombosis en el cuello, el segundo lo tiene en la pierna y está contaminado. Música Lo único que vemos aquí es que los muchachos siguen contaminando y contaminando, no buscan solución alguna. El cambio de catete, el pasan a realizarse y a la semana está otra vez contaminado porque así le pasó a mí. Música Actualmente en el hospital no está llegando nada, la mayoría ha sido por donaciones. Entonces si se puede, bueno, ayudar con lo que son los antibióticos para los niños. Que fue cuando les diagnosticaron que tenía la bacteria que se llama Acleciela y Sedumona. Desde ese entonces, bueno, estoy hospitalizado aquí conmigo y ya tenemos ya dos meses ya aquí en el hospital J.D. Melo Río. Lo que me preocupa es que ya me le van a quitar catete, me le van a poner uno nuevo y no se ha hecho el mantenimiento al hemodiálisis. Por eso es el miedo que tenemos nosotros porque ahora es capaz que vengan y pongan catete nuevo y se vuelva a contaminar otra vez a mi hijo. Han dicho que han hecho limpieza y limpieza, pero igual los niños siguen con bacterias, se les cambian los catetes, igual estos catetes nuevos tienen bacterias. Bueno, lo que se dice es que el área de inmuebles está contaminada y hasta que no solucionen el problema, los pacientes no van a dejar de contaminarse. Tenía en ese momento dos bacterias, este, tuvo un mes sin cateter, se le colocó el cateter y otra vez tiene la bacteria y la que tiene ahorita se llama Klebsiella. Y la vez pasada también tenía Klebsiella y Sedumona, pero ahorita arrojó, fue pura Klebsiella y en las otras bacterias no identificaba el nombre. Esto todavía aquí ha sido muy fuerte porque no le veo mejoría a mi hijo. Ya va casi, va por casi segundo catete, ya todavía le está dando fiebre, no lo veo muy decaído, es verdad, y la situación en el hemodiálisis es horrible. Este, en realidad quiere que nos ayude para ver cómo hacemos con el hemodiálisis, para decidir la descontamina o a ver qué hacemos. Ya los antibióticos no le hacen efecto porque ya la bacteria se hizo multiresistente, pues, o sea, son bacterias que son de mi cuerpo. demasiado fuertes y que ya de tanto tiempo cumplir antibióticos, ya los antibióticos no le hacen nada. ¿Y su hijo no sufría nada de eso antes de la niña? No, no. Mi hijo estaba normal que llegó aquí, el niño sufre, tiene días con tensiones altas, con fiebre y se contaminó. O sea, que en el hospital está peor. Sí, en vez de ir mejor, lo que va es peor. No viene a buscar mejoría para el hospital, lo que viene, el niño se pone peor. Sinceramente ya no sabemos ni qué hacer ni quién acudir porque ya, esto ya no tiene ya, como se dice, al borde ya. Me despido, alguien que nos ayude y en verdad porque ya como que nadie nos hace caso y ya hemos llamado ya a todo el mundo y ya estamos aquí preocupados por los niños. Se nos van a morir, ya se han muerto tres. Ya quienes siguen ya, como se dice, en la lista son los que quedan, entonces ya estamos angustiados. En nombre de Dios, que nos ayude cualquier persona, bueno, que nos quiera ayudar, institución que nos ayude.